que algunos cantantes actúan en contra de sus fans y otros a favor de ellos ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me molestas? ¿Puedes dejarlo al lado, por favor? ¡Sí! ¡Puedes dejarlo al lado! Y bueno, pues en este video vamos a tocar el tema de los cantantes que son estrellas y sus fans que son estrellados Bueno, sí, vamos a hablar de golpes y todo lo que ha pasado en estos últimos días precisamente son temas opuestos algunos podrían estar de repente a favor algunos en desacuerdo ya saben que en este video no vamos a hablar ni a ponernos a favor o en contra de alguna acción de los cantantes si están bien o si están mal o por qué lo hicieron si eso es correcto o no es lo correcto lo que sí voy a dejar en claro es de que por lo menos por mi parte creo que toda agresión no es justificable empecemos por ese lado que cada quien haya tenido su motivo sí, pero bueno no la hagamos más larga y vamos a dividir este video en dos acciones de parte de que algunos cantantes actúan en contra de sus fans y otros a favor de ellos ya sea por terceras personas como sus guardaespaldas por ejemplo que es lo muy común que ha venido sucediendo y vamos a empezar con este cantante con el rapero 50 cents que pues el día 30 de septiembre, perdón de agosto ha tenido, ha estado en un concierto pero aquí voy a estar mostrando, aquí voy a estar dejando los clips siempre para que nos sirven como prueba, como ayuda de lo que viene sucediendo él ha estado dejando, haciendo un concierto en Estados Unidos y pues aquí al parecer lo vamos a ir viendo pero aquí como pueden ver hay varios clips donde sobre todo este a ver, veamos este miren, esta acción o sea, aquí vemos que recibe de parte de ¿no? de su de alguien pues del staff, ¿no? de su equipo y lanza el micrófono ¿qué pasó ahí? bueno hay versiones que dicen que el sonido ha estado muy mal ¿no? en el no estoy ojo justificando la acción no estoy justificando la acción pero se dice que el sonido ha estado muy mal en su espectáculo en este concierto que ha estado brindando y es por eso que él ha estado pues demasiado molesto y al momento que le han cambiado el micrófono ¿no? para para poder este que él pues para que se le escuche mejor al parecer esta impulsividad que ha tenido porque mayormente parte de la impulsividad de las personas esta impulsividad que ha tenido ¿no? ha reaccionado en arrojar en votar bruscamente el micrófono pero no no se percató no pensó que este micrófono le podía haber dado a pues a un a un espectador lo cual así fue a una fan ¿no? a una chica justamente le llegó se dice que la fan lo ha demandado pero todavía eso está por está viéndose ¿no? lo único que estamos compartiendo en este video no es nada de tema legal ni nada por el estilo sino solamente los acontecimientos que vienen dando en el escenario por parte de los cantantes bueno aquí vemos esto pero aquí está por ejemplo la chica ¿no? aquí el micrófono le ha dado ya ahí lo lo blurrean pasa rápido pero por ahí hay unos unas imágenes donde aquí aquí se ve donde pues le da en la frente y le hace le ha hecho a esta chica acá se ve le ha hecho ¿no? una una pequeña perforación en la frente entonces eso podría haber causado algo más más allá ¿no? por esa impulsividad que él no lo ha no ha sabido controlar ¿no? había podido causar algo más grave simplemente por ese arranque de rabieta ¿no? ahora pasemos a otro no hace mucho también con ella aquí Cardi B ¿no? Cardi B también estuvo en el concierto pero aquí ¿qué pasó? aquí no era el sonido sino aquí ella estuvo pues cantando y parece que un fan no sé por qué motivo a veces eso es ¿no? arrojan se ha vuelto dice ya una especie de tendencia de rito en arrojar antes arrojaban flores pétalos ahora no ahora arrojan objetos pasó de flores arrojar muñecos arrojar prendas ¿no? y últimamente al parecer arrojan objetos y también en algunas circunstancias arrojan este bebida ¿no? de la que están tomando no sé si por querer hacer que la cantante el artista que está en el escenario se refresque pero de hecho que esto va a incomodar a muchos porque algún objeto que tenga algo contundente le puede golpear al artista también verlo de ese punto de vista ¿no? o fastidiable porque a nadie le va a gustar también que de repente le mojen claro no es justificable vuelvo a repetir la acción de los artistas porque ellos deben pues controlarse deben de ir a su psicólogo para que les entrene que se van a exponer a este tipo ¿no? o para que simplemente le dé alguna charla psicológica que ellos puedan frenar esta actitud impulsiva y no reaccionar así ya que son artistas y precisamente la gente que va a verlos claro que está mal también de parte del público que comience pues a arrojar objetos ¿no? de una forma sin pensar claro que de repente aquí en este caso no sé pues la fan habrá querido decirle hace mucho calor refrescate a Cardi B o quizá también de cierta forma agredido y ella ha respondido esa agredición lo cual también está mal por parte del artista yo creo que acá simplemente hubiese dicho no a su guardaespalda ¿saben qué? a la señorita retírate o ¿qué te pasa? avergonzarla pues públicamente no sé algo así creo yo pero esto no se no se da desde ahora aquí les voy a pasar otro clip donde vemos que en el año 2013 si no me equivoco ¿no? también igualmente estando en un concierto la cantante Rihanna ¿no? ella está pues brindando su show y aquí como se ve hay alguien que la jala ¿no? la jala de su blusa se ve que le estira de una forma brusca ¿no? y una forma de reaccionar ella fue igualmente con el micrófono ahí se ve miren con el micrófono golpear ¿no? los guardaespaldas también aquí hay un debate también con los guardaespaldas que voy a decir al último ¿no? porque aquí no reaccionó de una forma como últimamente están reaccionando ¿no? y la artista fue quien aquí pues golpeó como les digo esto viene de tiempo atrás sino que las redes actualmente están pues dando más vista ya ahora ¿no? antes no había tiktok no había nada de eso pero pero miren también como les digo puede ser también una forma que impulsiva ¿no? de forma voluntaria que quieren pero sin agredir simplemente es una reacción pero también puede ser como por ejemplo aquí en este concierto donde Axel Ross también estuvo brindando y arrojó se dice un micrófono ¿no? pero se ve que Axel Ross arroja pero no con la intención de dañar se ve también ¿no? con esa intención simplemente como arrojar un ramo de rosas o que se yo un CD que a veces muchas veces también arroja antes arrojaban CDs ahora claro ya no se ya no se usa mucho pero estoy hablando en una época donde los los CDs los LPs ¿no? se regalaban en los conciertos por parte de los cantantes y pues estos objetos contundentes muchas veces llegaban pues a golpear al fan ¿no? al público que estaba ahí y aquí también pareció eso pero bueno ese es por el lado este por el lado malo ¿no? pero también por el lado malo hablo de la acción ¿no? de la impulsividad de parte de parte de de parte de los artistas los cantantes que deben de controlarse pero aquí vamos a otro clip donde también se ha hecho justo antes de de 50 cents y por eso en la miniatura ¿no? he puesto a 50 cents y he puesto a Dell porque son reacciones de los cantantes opuestos ¿no? una donde actúan en una forma impulsiva y en otra que actúan a favor de sus fans cuando los ven que son agredidos muchas veces como vuelvo a repetir por los guardaespaldas o por cierta gente de la organización del evento porque no necesariamente ojo que la organización está a cargo del cantante muchas veces son empresas que tienen a los guardaespaldas ¿no? etcétera personal que está personal de seguridad que está atento está viendo etcétera ¿no? y simplemente los artistas van a cantar y aquí vemos pues que un jovencito está adelante y se pare de una forma está muy emocionado o sea que es un afande y aquí vemos a una señora ¿no? que le está diciendo que se siente que atrás hay gente y que todo eso y él le responde que están este que se va a calmar y todo eso pero que nadie como se dice nadie le impide a que a que se pare ¿no? de que todos pueden pararse y disfrutar y aquí ojo miren justamente aquí Adel interrumpe esto para defenderlo pero vamos escuchando que están haciendo podrían dejarlo en paz por favor que no te van a molestar ahí ella sale en su defensa ¿no? que no no le moleste que ya lo ve desde hace buen tiempo o sea ojo miren que buena este ¿no? que buena actitud de esta cantante y de hecho se ganó pues se llevó al bolsillo por lo menos una aquí también hay algo hay algo que vamos a poder de repente discrepar por un lado que hemos visto a la señora mayor de edad que viene y que dice pues simplemente que se siente ¿no? al joven de que atrás hay más personas que están sentadas y están bien y él no deja ver a ver aquí cuando van a un espectáculo a un show de esta calidad de esta magnitud donde pues todos no se van a aceptar eso de hecho yo sé que muchas veces claro hay persona hay público mayor que no puede levantar quiere disfrutar ya que Adel es un artista pues mayormente que tiene canciones ¿no? bastante como se podría decir melancólicas o sea baladas en la cual disfrutan en una forma lenta ¿no? no pues a levantarse a gritar eso es por un lado ¿no? pero tampoco como se dice o sea vas a prohibir a alguien que quiera ponerse de pie a disfrutar ojo que se ve simplemente este joven ¿no? que está que se pone de pie y que está ahí que quiere cantar eso entonces yo creo que si vas a un show ¿no? anda disfruta y vas a ver lo que va a haber y que las personas se van a poner de pie esto ahora si tú quieres estar solamente sentado no sé pues ¿no? que compra pues un ya pues una entrada demasiado VIP no lo sé yo pero creo que si las personas se van a ir a sentar mejor no vayan ¿no? véanlo desde su casa me disculparán las personas que van y se sientan nada más pero véanse desde su casa y no estén pues como esas personas amargadas que que siéntate que no dejas ver y eso porque no están viendo de repente aquí podría decir o discrepar en el sentido que si es una obra no teatral que de repente donde tú simplemente vas a expectar ¿no? y tienes que estar sentado en la butaca casi todo eso bueno podría ser algún show por ahí podría ser que justifique sí que no estés de pie porque hay algunos que también se ponen no tienen por qué estar delante pero van y se sientan ahora van y se paran digo delante y no dejan ver el espectáculo y también eso es muy mal ¿no? porque si si delante tuyo no hay un es como por ejemplo pasa en los cines de hecho que si tú vas al cine no te vas a poner de pie pues a a gritar o a eso delante porque no es un lugar ¿no? en el cual uno va pues a ponerse de pie a hacer un show a eso es lo que no quiero más o menos dejarme entender una cosa es ¿no? un lugar un evento donde todos deben estar sentados disfrutando como las obras de teatrales que algunas muchas ¿no? y otra cosa es conciertos donde ahí mayormente si vas a disfrutar a pararte a gritar a saltar y todo eso ¿no? entonces aquí Adele muy bien dijo desde hace ¿no? desde hace rato estoy viendo que te están molestando y pues los mandó a sentar prácticamente a sus a los guardaespaldas que en este en este evento donde ella estuvo pues este dando este show ¿no? que eran unos premios pues muy bien ¿no? no era su su evento pero ella dijo caramba ¿sabes qué? es mi fan y no me moleste mientras ella estaba ahí ¿no? este por lo menos dando el espectáculo entonces creo que ahí hay que variar ahora vamos con otro artista rápidamente que es Peso Pluma Peso Pluma también es un un artista que tiene ¿no? bastante acogida últimamente y vemos que mucho pasa ¿no? mucho sucede con él que sus fans se van y quieren y por ejemplo acá a un fan lo comienzan a ¿no? a llevar en una forma pues como si fuera aquí en Perú se dice Tupatamaro ¿no? con caballos que le agarran de pies y de manos y quieren llevarse como si quisieran descuartizarlo pero creo que también ahí hay que ponerse por parte de los organizadores o los guardaespaldas porque no todos los guardaespaldas son del artista como vuelvo a repetir creo que también estas empresas de seguridad no tienen que saber capacitar a su personal capacitar en el sentido que no tienen que exceder a la fuerza yo sé que también por parte de los fans ¿no? de las personas deben de controlar si es artista pero caramba o sea aquí vemos a peso pluma que tiene que bajar para detener todo este lío porque al fin y al cabo siempre queda mal del artista ¿no? porque dicen mira los guardaespaldas del artista no dicen fue de la organización sino echa la culpa al artista que trata mal y una que otra cosa entonces yo creo que en este lado hay que tener bastante prudencia también por parte de los fans ¿no? y como acá vemos es en diferentes eventos ¿no? que él trata ahí la gente trata los chicos tratan de acercarse querer tomarse fotos y también si están el artista está pues cantando dando su show también es mal que vayan y que vayan y simplemente se avienten ¿no? porque está bien es tu ídolo todo por el estilo pero tienes que respetar también ¿no? aquí se le ve por ejemplo otro donde se se le fue el escenario ojo también ahí por parte de la seguridad ¿no? porque también puede estar en peligro ¿qué pasa si uno de ellos ¿no? por tal fanatismo como pasó en ese entonces con con Selene ¿no? que fue ella por ejemplo agredida por un fan entonces mucho cuidado en ese lado y como él dice ¿no? ya si si pasó la seguridad si ganó el fan le ganó la seguridad entonces la seguridad no está no está bien ya no es culpa pues no ahora no vas a agarrar y a golpear y de repente a que pase alguna desgracia que quien va a quedar mal nuevamente es el artista ¿no? y caballero el artista se debe a su público y tiene pues que agarrar y levantarlo abrazarlo no hay de otra ¿no? aquí también por eso siempre digo yo no puedo desde el inicio dije no puedo estar a favor ni en contra de porque cada quien y cada y cada evento tiene su motivo ¿no? entonces eso es lo que pasa con por ejemplo en pesos pluma aquí otra que a propósito de esta artista también hice hice un un video que tengo ahí en vayan a a revisar mis videos ahí tengo una busquen por ahí Belinda y van a encontrar ¿no? que este este chico ¿no? parece que estaba borracho pero aquí también ojo ¿no? otro lado también este chico le ganó a la seguridad y resultó en el escenario y la abrazó y aquí bueno yo ya hablé ¿no? ya dejé mi punto de vista en ese video pueden ir a verlo pero también Belinda tuvo que reaccionar de cierta forma pues ya déjenlo abrazarlo pero el chico estaba un poco mareadito bueno en ese video hablo y doy mi opinión también ahí bueno y bueno no solamente los artistas les pasa esto y y a los fans son los golpeados por ¿no? también aquí terminemos ya con eso para no ser muy extenso porque de estos videos hay un montón terminemos con este peculiar caso a ver algunos algunas de las personas deben conocer a esta artista Britney Spears ¿no? actualmente la juventud debe conocer por las noticias por lo que ha pasado ¿no? y algunas otras personas lo conocen porque pues en hace en los 90 más o menos fue una artista del pop ¿no? bastante famosa y sus canciones eran también muy muy reconocidas muy pegajosas ¿no? y muy pedidas por su público por su fan aquí vemos que Britney Spears resultó ser pues la golpeada pero ¿de qué forma? lo que pasa es de que aquí había un un joven de la NBA un jugador de la NBA que y por acá a ver por acá de repente sale su nombre sí Wemba 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 medio raro su nombre es Wem Van Llama Wemba Wemba este es como aquí pueden ver en este en este clip que estoy mostrando es un jugador de la NBA ¿no? y estaban pues en un restaurante y Britney Spears simplemente quiso acercarse ¿no? aquí se ve por detrás en este clip les muestro va por detrás ¿no? como es altísimo va a querer tocar pues su hombro eso y los guardaespaldas del jugador quitan de una forma brusca vamos los guardaespaldas también ¿no? vuelvo a repetir una cosa es ser de seguridad y otra cosa es ser un agresor un agente de la seguridad debe estar capacitado y eso aquí son las empresas ¿no? las que de seguridad las que deben de capacitar bien a su personal brindar seguridad no significa que tú vas a agredir o vas a golpear a la otra persona salvo otra cosa sea reducir pero cuando el caso lo amerite más no vas a ir así nada más tienes que estar atento a tu artista o a tu ya sea a tu empleador que le estás brindando seguridad ¿no? que tienes que estar atento y con cuidado que la gente no se acerque y viendo estos casos porque también ojo ¿no? tiene que cuidar hay que entender también a la seguridad pero aquí vemos que le quitan bruscamente ¿no? y hacen golpear ¿no? en el rostro a Britney Spears bueno después salió a declarar ¿no? este jugador y dio explicaciones ¿no? que estaban ahí que él no se dio cuenta ¿no? y que fue su su guardaespaldas quien trató de proteger y simplemente una forma de retirar la mano ¿no? pues causó esto ahí está de de este jugador ¿no? de Víctor de la NBA bueno pues estos son los casos vamos retirando estos estos son algunos de los muchos de los casos que hay ¿no? donde los artistas sobre todo los cantantes en este video que estamos tocando de esto les pasa todo todo ello y y son este muchas veces agredidos de cierta forma del público y tratan de responder como vuelvo a repetir algunos responden de forma impulsiva creo que deben de ir a su psicólogo para ver cómo reaccionar en estos casos aunque es fácil muchas veces hablar ¿no? hablar es fácil no que anda tu psicólogo como yo lo estoy haciendo por ejemplo ¿no? que recibe capacitación recibe todo esto si hablar es fácil el tema es cuando tú estás ahí en la pero vuelvo a repetir para eso debe haber una capacitación con respecto a a los agentes de seguridad ¿no? y con respecto a las personas pues creo que ser un poco más prudentes ¿no? más prudentes en ver y respetar a tu artista ¿no? y en qué momento yo sé que hay la euforia gana pero hay que tener mucho cuidado bueno ya todo esto ya lo dije ya mostré ¿no? la parte la bonita parte también porque no solamente cosas negativas como hemos visto por ejemplo el caso de Adel ¿no? muy linda artista aparte de sus canciones ella ¿no? también muy linda y no hablo solamente físicamente sino por la manera de comportarse y de cómo actuar ¿no? bueno pues amigos ahora sí si ya sabes si te gustó este video ahí dale like y compártelo con tus amigos en los grupos de Bazaar de Facebook donde tú quieras de esa forma tú me ayudas mucho a que mis videos se posicionen y la plataforma de YouTube me sigas recomendando de otra forma también como puedes bota bota el mote bota el chicle de otra forma también como puedes apoyarme ya sabes es suscribiéndote en mi canal y que es gratuito ojo y en mis demás redes sociales no puedes seguirme en Facebook en Instagram en todas ellas con arroba Luis Basauri 21 también estoy subiendo por ahí contenido en TikTok en todo ellos y pues conmigo ya saben desde aquí les mando un fuerte abrazo virtual hasta donde ustedes se encuentren ah otra cosa si desean unirse a mi canal de YouTube también hay una opción esa es otra forma ojo esa sí es voluntaria de unirse ahí estoy subiendo videos personales videos un poquito donde hablo de mi vida etcétera y donde podemos interactuar no en una forma más personalizada con aquellos que puedan unirse ahora en mi canal eso no significa que en mi canal de YouTube no voy a estar subiendo videos si como siempre voy a seguir subiendo los videos que ya estamos acostumbrados videos de entretenimiento donde opinamos no especulamos en algunas ocasiones y en otras ocasiones también informamos llevamos un poquito de información a nuestro estilo ahora sí sin más que decir les mando un fuerte abrazo hasta donde se encuentren y nos estamos viendo en el siguiente video nos vemos chau chau Gracias por ver el video.